Bueno, aquí estamos en la vía Manzoni, en la entrada del hotel Armani Milano. Todo este... esta manzana, es el hotel, la tienda, el centro comercial, venden todo tipo de cosas, con la marca Armani. Perfume, ropa, todo, todo. Por detrás ahí estaría, lo que es Nobu, restaurante de Nobu, japonés. Y la discoteca Armani Privé. Acabar que a la vuelta de la esquina, vais a entrar a la discoteca y empiezas a entrar al y ya son de Nobu. Bueno, esta es la apariencia estresta, justo aquí donde empieza el cuadrilátero estrella moda, que sería todo por ahí atrás. Había un monte de Napoleón y es esa, y por allí la vía de la espiga. Así que muy bien situado para compras y para paseos. La recepción está... ahí están solamente los mozos, pero la recepción está en la séptima planta. Y luego desde ahí, por los tres tres suaves, se va yendo a todas las... las otras plantas. Bueno, es el exterior del hotel Armani.